Yo he entrevistado niñas de 5, 6, 7 años en la corte. Yo nunca he visto a un bebé en la corte, pero sé que algunas de las personas con las que he trabajado me han contado que a veces tienen que representar niños de dos años, niños que todavía no están en una edad en donde hablen siquiera. Y también, pero bueno, la gran mayoría son niños adolescentes, varones adolescentes. Y no sé si es porque son los que más sobreviven al viaje o si porque también son, yo creo que es una mezcla de dos factores, que son los más fuertes para sobrevivir a las atrocidades del viaje, pero también porque son los niños en la franja de edad más vulnerable a ser reclutados por las gangas o las pandillas. Entonces son los que más tienen que huir, pues.